Mucho que aclarar al respecto. Hay que decirle a la ciudadanía que está interesada en esta coalición que estos primeros datos que se dan a conocer no es definitivo. Las coaliciones tienen hasta un día previo a concretarse o a terminarse las precampañas o el registro de candidatos, mejor dicho, un día previo al registro de candidatos tienen para modificar esta coalición. Tendríamos que ver de entrada los convenios, analizarlos de fondo, revisar cuáles de ellos fueron registrados por el Instituto Nacional Electoral, en qué medida pueden cambiar. Recordemos, por ejemplo, en la elección federal anterior, Morena tenía un aspirante en Ciudad Victoria, que si mal no recuerdo era Luis Torrealillán, y se escuchaban le Eduardo Gata, se escuchaban muchos nombres en ese sentido. Y finalmente, dentro de los convenios de coalición que se modificaron, un día previo al registro de candidatos fue el verde ecologista el que les ganó la partida y en ese sentido hay que recordar que fue Gerardo Ioldi el que compitió por el distrito este de Ciudad Victoria. Entonces, pues, hay que seguir mortificando a tanto aspirante, a tanto soñador, a un puesto de elección popular que creen que ya la tienen ganada o la tienen segura, sobre todo en el Partido Verde y en el Partido del Trabajo, donde, pues, al parecer se durmieron muchos en sus laureles y las dirigencias tendrán mano en la selección de los candidatos. Ya lo dijiste tú, al parecer es en dos distritos de cada partido de los ocho que conforman Tamaulipas, dos para el PT, dos para el verde ecologista. Y yo insisto, hay que esperar, hay que tener paciencia para un día previo al registro de candidatos observar cómo terminan las coaliciones, cómo terminan los convenios que se tienen que firmar al respecto, porque para ellos es muy importante la sobrevivencia de los grupos parlamentarios en las cámaras federales. en ello va la gobernabilidad de las cámaras y es bastante importante, es incluso, te podría decir que mucho más importante los congresos que elecciones locales, por ejemplo, para darte un punto de vista al respecto. Así es. Ahora, a ver, en este punto, Marco Antonio, este, ¿qué tan interesados? Yo de repente leo tus textos, tu columna, Cena de Negros, y de pronto pareciera que es solo a una élite a quien le interesan estos nombres, estos hechos, estas situaciones. Ese es un primer comentario, una primera pregunta. Y ya bajándola a nivel Senado, el hecho de que se haya registrado Marco Antonio Batarse, este, Ferrell, por el Partido Verde, y que todo mundo ya, incluso en algunos grupos de opinólogos, ya lo hacían como el senador por Morena, este hecho de no ir, no ir con Morena, ¿qué tanto lo acerca? ¿Y quiénes podrían ser, de acuerdo a tu apreciación, quiénes serían los nombres a, a este, a sí llegar al Senado? Es, es, es bastante interesante la forma como se fueron conformando las listas esas de aspirantes al, al Senado. Hay que recordar, Marta Olivia, que la convocatoria fue abierta, y no solamente fue abierta a, a toda la ciudadanía, le especificaba a los partidos afines, decía partidos afines, o grupos afines a, a la, a Morena, a la Cuarta Transformación, que quieran registrarse o participar en estos, en este tipo de, 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 de selección, que todavía no sabemos cómo se va a dar. Y Marco Antonio Batarce Ferrell es el representante de la Cuarta Transformación, o del movimiento, o del grupo, o del, o, o de la figura que le dio Morena a, a, a su aspirante Claudia Shevan, en, para ser la, prácticamente, candidata a Presidenta de la República. Batarce Ferrell es el representante de Claudia Shevan en Tamaulipas, entonces no sería nada raro que él fuera el candidato, fuera el elegido, en, en ese sentido. Y quienes más pueden entrar a, a, a esa, a esa lista, es bastante complicado hacer predicciones, porque el, hay que recordar, Marta Olivia, que las, que quien sea senador de Tamaulipas, de mayoría, sobre todo, por Morena, hombre o mujer, va a estar en, encabezando ya las listas de los aspirantes a suceder a Américo Villarreal Anaya. Parece una locura, parece una locura, porque Américo Villarreal Anaya tiene apenas un año en, en el gobierno de Tamaulipas, un año y meses, y ya estamos hablando de una sucesión que tendría que darse a, a cuatro años. Pero solo es eso, solo parece una locura. En la política termina una elección y comienza la otra. Y así estamos metidos constantemente en procesos de selección que los políticos conocen, que conocen de tiempos y que conocen de espacios. Saben, por ejemplo, el camino que siguió Américo Villarreal Anaya. Fue candidato a senador de mayoría, ganó el senado, y fue lo que le abrió la puerta para ser candidato a gobernador de Tamaulipas. No tendría por qué sorprendernos que en ese sentido se busquen personajes muy afines al gobernador de Tamaulipas, muy afines a quien viene en la presidencia de la república, y ahí sería complicado vaticinar quiénes o por qué pudiéramos apuntar a morenistas en esa aspiración. Es muy difícil en este momento predecir a otro personaje que no sea Batarse Ferrell. Hay que decirlo, es del grupo cercano del gobernador de Tamaulipas. Si lo vemos con frialdad, es el representante de Claudia Shevon en Tamaulipas. Parece que las coincidencias le favorecen. Solo parece. Hay que esperarnos a los registros. No hay mucha prisa. Morena parece que no tiene ninguna prisa en nombrar precandidatos. Con todo, y que ya iniciaron las precampañas, no tiene prisa para eso. Fijó el 21 de enero, si mal no recuerdo, como fecha límite para dar a conocer las listas finales de quiénes serán sus aspirantes. Y lo hace con una esperanza o como una forma de evadir la fiscalización de las precampañas o como una forma de evitar rupturas también a su interior. ¿Por qué rupturas? Porque para esas fechas ya va a ser muy complicado que quienes no sean seleccionados por la coalición o por Morena, de acuerdo a como firmen ellos sus coaliciones, puedan emigrar, huir o buscar otras formas de aparecer en las boletas. Y también van a evitar que el Instituto Nacional Electoral, a través de sus órganos de fiscalización, puedan meterse en las finanzas del partido. ¿Por qué? Porque al no contar con ninguna figura, no ser ni aspirantes, prácticamente ser solamente registros que no han sido aprobados, el Instituto Nacional Electoral no tendría por qué fiscalizar a Morena, aunque sí pudiera hacerlo individualmente con algunos de los aspirantes, sobre todo en las pintas de bardas, en los grandes espectaculares o los grandes promociones que hacen en redes y en otros medios, no sería o no entraría esto ya de una forma legal para fiscalizar por parte de línea a los partidos. Y en este ámbito de especular un poco, de opinar un poco, de adelantarnos un poco, ¿podríamos hablar entonces que esa cercanía de Marco Batarse Ferrell, representante de Claudia Sheinbaum en Tamaulipas, significaría entonces que quien llevaría mano o quien podría llevarse la senaduría sería el verde? Al parecer, incluso del movimiento de Cuarta Transformación, entrar por Morena, tengo entendido que se registró como aspirante en Morena y tengo entendido que la convocatoria les abría esa posibilidad, ser candidatos. Y recordemos que incluso fuera del verde o no fuera del verde, fuera del PT o de Morena, hay que recordar incluso que la convocatoria todavía es mucho más abierta, todavía permite las candidaturas ciudadanas, todavía permite, incluso le permite al partido en algunos momentos elegir aspirantes o personajes de la vida pública y medirnos en una encuesta. Es que está muy complicada esa convocatoria de entender y está más complicado todavía lo que tiene que ver con los convenios de coalición y será mucho, muy difícil definir este tipo de situaciones hasta que no haya registros ya formales o un día previo a los registros formales. ¡Gracias! ¡Gracias!